¿Es caldo? ¿Es caldo? ¿Es caldo? Ya, ahora sí. ¿Es caldo? Sí. ¡Ehhh! ¡Boom! ¿Otra vez? Ok, ahora de aquí 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 Nada, nada, nada ¿Y mi besito? ¿Eh? Mi besito ¿Algo otra? Otra pues Hola ¿Alto? ¿Alto? Ok, ahora salta Y nada rapidito hasta allá A ver cuánto te demora ¿Alto? 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 ¡Suscríbete!